No me despierto sin que suene perdón El sobresalto que me da emoción Que sostiene un nuevo corazón Para ti, para mí, para Dios Dejo la cama con un santo de luz Encerrando para mi perdón Y me anda para, para irte a buscar Un café, unos jeans a la mar Por lo menos me aceleró para estar contigo Y me sabe, vuelvo en el santo de luz Vuelvo del amor, vuelvo del amor Por lo menos me aceleró para estar contigo Por lo menos me aceleró para estar contigo Y me sabe, vuelvo en el santo de luz Vuelvo del amor, vuelvo del amor Por lo menos me aceleró para estar contigo Y en cada calle no soy mucho mejor Porque mi amor toma dirección Y apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para Dios Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo date fuerte en mi corazón No me aceleró para sentir Y me hizo su sueño No me aceleró para estar contigo Y me sabe, vuelvo en el santo de luz Huevo del amor, huevo del amor, yo no voy a estar junto a ti, junto a ti. Todo lo que aceleró para estar contigo, en el que sale, que es lo que hace sentir. Huevo del amor, huevo del amor, huevo del amor, yo no voy a estar junto a ti. La desierto me despierta el reú, para decir que el sueño terminó. ¿En qué colegio? Esperándome estar, si tu amor es la cruel realidad. Huevo del amor, huevo del amor, huevo del amor, huevo del amor. Huevo del amor, huevo del amor, huevo del amor, huevo del amor.